Molesto porque el gobierno federal relegó a los funcionarios municipales de la Organización para la Vacunación de Niños entre 5 a 11 años de edad. El alcalde de Apodaca, César Garza, dijo que se espera una mala organización, pero aclaró que de cualquier forma van a tratar de apoyar en estas funciones. Como estábamos acostumbrados en Apodaca a hacerlo con un sistema de citas y demás, no pudimos realizarlo por lineamientos de la Secretaría de Bienestar Social Federal, del gobierno federal. Esto nos lleva a enfrentar el reto de que va a ser mucho menos organizado de lo que los ciudadanos de Apodaca están acostumbrados. No obstante que la Secretaría de Bienestar Federal no nos permitió participar en la logística de convocatoria, estamos haciendo un gran esfuerzo para que te sea lo más ágil y llevadero el procedimiento.